Vamos a contarles en nuestro segmento Lugares en Boga que visitamos Tap Room de Latitud Cero en Cuenca. Ellos ofrecen una increíble experiencia gastronómica que les vamos a presentar a continuación. Tap Room Latitud Cero es un resto bar ubicado en el centro de la ciudad de Cuenca, frente al Parque Calderón. Es el lugar ideal para disfrutar del corazón de la ciudad de excelente gastronomía y cerveza artesanal. Tenemos 17 variedades en tres marcas, Latitud Cero, 593 y Hacienda La Paz. Hay diferentes presentaciones en barril, botella y lata, pero para las personas que no consumen alcohol tienen una excelente opción. Hoy en día cada vez está ganando más adeptos de cuidarse un poco la salud y entre esos está la cerveza sin alcohol que estamos en algunas oportunidades brindando a nuestros clientes. ¿Pero por qué se consideran artesanales? Por tres razones, por los métodos que nosotros elaboramos, la materia prima que nosotros tenemos que es 100% genuino, nosotros manejamos ley de pureza alemana, quiere decir que nosotros para hacer cerveza tenemos que tener malta, agua, lúpulo y levadura. Aparte de eso los estilos que nosotros manejamos ya que no manejamos cervezas de volúmenes, sino que buscamos especializarnos en el gusto de cada de nuestros clientes. Para tener un buen maridaje ofrecen comida Tex-Mex. Se componen de alas, de cortes de carne, tenemos costillas, también variedades de pizza, hamburguesas, tenemos un codillo de cerdo que es recomendado de tres a cuatro personas, marinado y cocido a cuatro horas en nuestra cerveza Sierra Negra, exquisito para recomendar. Su fábrica ubicada en la Atenas del Ecuador es una de las más tecnificadas a nivel nacional, lo que garantiza la calidad de sus productos. Su proceso de elaboración se da entre tres y cuatro semanas por ser artesanal. Es en aproximadamente 45 minutos, muy cerca de acá del centro de la ciudad, a cinco minutos en vehículo, tenemos la oportunidad de apreciar nuestra fábrica, ver un poco de la historia de lo que es la cerveza a nivel mundial, nuestros estilos y una degustación de siete estilos recién salida del barril. Los tap rooms de degustación se encuentran además en Quito, Manta y San Borondón, abren de lunes a jueves de 12 a 10 de la noche, viernes y sábado de 12 a 24 horas y domingo de 12 de la mañana a 20 horas.